Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio de la Palabra del Señor. Esta noche vamos a leer el capítulo 19, siempre del Libro de los Hechos, que es en el que estamos estudiando ahora. Dice así la Palabra del Señor, Hechos 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo de la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos extorsionistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían, cuando creído, venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, Después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, Varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, ¡Varones Efesios! ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, por eso hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bien, vemos aquí, continúa siempre Pablo, recorriendo los diferentes lugares en sus viajes evangelísticos y misioneros, y nos menciona la palabra que estuvo más de dos años en Asia, predicando y predicando y predicando, y que muchos se convertían. Nos menciona al inicio que unos que se habían convertido y que se acercaron a él, él les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dicen, no sabemos si hay Espíritu Santo, y él les dice, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos dicen el bautismo de Juan, bien, Juan bautizó para arrepentimiento, para anunciar al que venía en el nombre de Dios, y este es Cristo Jesús, y en el nombre de Cristo Jesús van a ser bautizados, y los bautizan, y dice la palabra que ellos son llenos del Espíritu Santo, y que profetizaban y hablaban lenguas. Y luego nos menciona que mucha gente estaba acercándose y conociendo a Dios a través de la boca y de la prédica de Pablo, y me impacta cuando dice que la unción, el poder que Pablo tenía era tan fuerte, que la gente incluso los paños y la ropa de Pablo, que se la quitaban, la pasaban sobre los enfermos, y los enfermos sanaban, la pasaban sobre los endemoniados, y los endemoniados eran liberados. Realmente el poder de Dios estaba en este hombre, pero él sabía perfectamente que la honra y la gloria siempre eran para Dios. Pero había ahí unos hombres que no entendían eso, unos judíos, hijos de sacerdote que querían pasarse de listos, diríamos así comúnmente, y ellos quisieron pues de repente hacer ganancia, o tal vez solo querer ganar nombre, y fueron a tratar de liberar a un endemoniado en el nombre del que predicaba Pablo, en el nombre de Jesús del que Pablo hablaba. Ni siquiera sabían ellos, ni siquiera eran convertidos, se estaban tratando de burlar. La palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los mismos demonios los avergonzaron, y les dijeron, a Jesús conocemos, y le temblaban, a Pablo conocemos, pero ustedes no los conocemos. Y salieron avergonzados, porque dice la palabra que los espíritus los atormentaron, hasta los desnudaron y los lastimaron, y salieron corriendo de la casa, lastimados y sin ropa. Salieron avergonzados, por tratar de tener algo que no tenían. Es que cualquier cosa que nosotros logremos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, y porque es en sus fuerzas, y es en su nombre, y es con su poder, que Él nos da la victoria. No es por medio de nuestras propias fuerzas, ni con nuestras palabras, muy rebuscadas, no. Es la palabra de Dios, la que llega, y la que remueve, y conmueve corazones, y los transforma, de una manera impactante. Y nosotros tenemos que estar, muy seguros de eso. La honra y la gloria, siempre es para Dios. No nos equivoquemos. La honra y la gloria, es para Dios. El verso 26 dice, pero ven si oís, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, que no son Dioses los que se hacen con las manos. Les leí este pasaje, porque me llama la atención. dice la palabra que hubo un pleito no pequeño, dice. Fue una situación tremenda la que se armó. Pero el temor de este hombre, que hacía esas manualidades, esas artesanías, para vender, era, el temor de él nos manifiesta lo que estaba pasando. Porque él dice, muchos se están convirtiendo, y su negocio se venía para abajo. Quiere decir, que la palabra estaba llegando. Se arma un gran alboroto, y nos dice que, al llegar Demetrio, y tratar de tranquilizarlos, y apaciguarlos, les dice, miren, si hay algo que ellos han hecho incorrecto, llévenlos a los tribunales. Si para eso hay ley. Dejen de estar gritando todos aquí. Si algo hicieron que no estaba bien, llévenlos, y que sean juzgados. Pero dejen de estar gritando aquí. Muchas veces solo nos dejamos llevar por la multitud, y no pensamos y analizamos lo que tenemos que hacer. Yo creo que es bueno que volvamos a leer este pasaje, y que tomemos lo que el Señor tiene para cada uno. Que entendamos que Dios no puede ser burlado, que entendamos que lo que Dios hace, a través de nosotros como instrumentos, es para su honra, y para su gloria. Y Dios se glorifica, y se manifiesta de una manera impactante, de tal manera, que los que no conocen, así como este hombre, que hacía los templitos de Diana para vender, se asustan de lo que Dios está haciendo. Y el poder de Dios es regado por sobre toda la tierra, y esa es la gran comisión, y eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias, vamos a mostrar nuestra disposición, y a pedirle que se glorifique, que nos use como sus instrumentos fieles. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga.